¡Suscríbete! 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 ¡No me asusta! ¿Melón? ¿Intenta hacerse el gracioso? Ya, puta vez. Me has desgraciado, Bill. ¡No he sido yo esta vez! ¡Por todos los santos! Esos diablillos están tirando bombas fétidas otra vez. Ocurre muy a menudo por aquí. Muy bien. Dinos dónde guardas el tele... de ese chisme. Contaré hasta el mes. ¿Tres? Bueno, veamos hasta dónde es capaz de llegar. Uno. ¿De veras creen que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable es igual de útil que una campana sin el badajo. Yo sí que te voy a dar badajo. ¡Oh, santo Dios! Está usted más rojo que un... ¡Tomate! ¿Tomate? Me estoy mareando más. Está desorientado, amigo mío. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Bien hecho, Alec! Gracias a usted, Ibi. Su presencia me ha otorgado una valentía y resolución que desconocía. Me alegra ser de ayuda. Ahora debemos cerrar el imperio de propaganda de Starric. ¡Vamos, no tenemos todo el día! ¡Hop! Cuanto antes evitemos que Starric difunda información falsa, antes será consciente el pueblo de sus intenciones reales. Exacto. Cuanto antes lleguemos, antes podremos actuar. Es increíble. Mi madre dice que todavía quedan mujeres en su calle que matarían por ese jarabe relajante. Así que me propuse contar a los vecinos la verdad sobre ese brebaje repulsivo. Eso es bueno, Alec. Pero no puede ir por todos los hogares de Londres. No, no siempre me recibieron bien. Lo que indica que una mentira es tan difícil de erradicar como el mal lenguaje de las pescaderas de Pilisge. Con las pulgas de los perros. Pero si erradicamos la fuente que no deja de suministrar esa basura lociva, poco a poco la verdad irá aflorando. Y la farsa caerá como un castillo de naipes. Para eso estamos aquí. Tendremos que entrar sin que nos detecten, claro. Los aturdiré para que pueda colarse. Destruiré no una, sino las tres partes del transmisor. Y ya se puede poner a bailar delante de un lavabo público sin un penique. No, no sé si me necesitas. No, no sé si me necesitas. ¡Está muerto! ¿Qué estás jugando, señora? ¡Dios santo! ¡Esto se está volviendo cada vez más peligroso! ¡No puedo verme! ¡Dios mío! ¡Eso lo han llevado! ¡Ja! ¡Ya te tengo abrigoncilla! ¡Tendremos que cruzar por ahí! ¡Vamos! ¿Y usted, señora? Solo un perito. ¡Dios santo! ¡Esto se está volviendo cada vez más peligroso! ¡Vengo a ayudar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso lo he notado! ¡Me he librado por los pelos! Esa parte era un poco compleja, pero la he extraído como una muela en el dentista. ¡Uh! ¡Listos! ¡Celere si puede! ¡Dios santo! ¡Esto se está volviendo cada vez más peligroso! ¡Dios mío! ¡Eso lo ha notado! ¡Dios mío! Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No hará falta. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Además, estoy bien protegido con mis pequeños artilugios. Si disponen de algún momento libre, vuelvan por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!